Compatriota venezolano, editores, tuiteros y generadores de opinión, ya no hayan que inventar. Decidieron que ahora padrino es el inicio de la transición. También inventaron que asumía todo el poder. El presidente sigue siendo más burro. Mas burro puso a el jefe de las Fuerzas Armadas reales, pero que no tiene poder real en las Fuerzas Armadas. El señor padrino solo va a administrar a sus generalotes, ladrones del Ministerio de la Alimentación y otras dependencias, que son precisamente los que han saqueado esos ministerios y han generado esta escasez impresionante de productos de primera necesidad. O los han transformado en la cadena bachaquera bajo control de uniformados o de grandes burócratas que se han hecho multimillonarios con el hambre del pueblo. Amigos, ese cuento chimbo de que ahora padrino es el jefe del gobierno, eso no se lo cree ni el mismo. Y si tuvo la vana ilusión de querer controlar algo, bueno, controla tu desastre, padrino. Ayuda al más burro a bien morir. Ayúdalo en este tramo final de un gobierno de idiotas, de inectos y de ampones que sencillamente está condenado a ver desaparecer todas y cada una de sus funciones bajo el peso de una conmoción social sin precedentes. El hambre que amenaza manda a las calles a millones de venezolanos y exigirán vuestras cabezas. Esperamos esos hechos que generalicen la protesta y la pongan toda en un solo día para sacarlos de raíz del poder y ese día está más próximo de lo que muchos se imaginan.